Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Marco. Bienvenidos de vuelta y el día de hoy tenemos una nueva noticia. La Organización Mundial de la Salud ha convocado a una reunión de urgencia para este miércoles 22 de enero para discutir el tema del nuevo coronavirus que fue detectado en la provincia de Wuhan, en China. Los coronavirus son virus muy antiguos que nos han afectado desde toda la vida. Son virus que infectan las vías respiratorias y pueden llevar desde una gripa leve hasta una neumonía o incluso el famoso SARS, que es el signo de dificultad respiratoria aguda severa. De los coronavirus había seis tipos que sabíamos que infectan al ser humano, hay muchos otros que infectan animales y por supuesto puede pasar de animales a humanos y entonces se cree que un séptimo tipo, es decir, un tipo nuevo que antes no se sabía que infectara al ser humano, pasó probablemente de un animal a un ser humano y generó ya infecciones severas. Hasta el momento se han confirmado tres muertes en China debido a esta infección, a esta neumonía severa. Además de que cientos de casos se están reportando cada semana. Este fin de semana 139 casos nuevos fueron reportados. Esto es preocupante debido a que el SARS, justamente una epidemia previa también que surgió en China por el contacto entre animales y seres humanos, causó en el pasado epidemias locales que incluso pasaron a otros países. Acaban de confirmar también que este coronavirus tiene la capacidad de infectar de un ser humano a otro, lo cual aumenta de manera muy importante su capacidad de contagio e incluso ya se han reportado infecciones en tres países, además de China, que no fue en Wuhan donde apareció la infección por primera vez. Ya hay infecciones positivas en Corea del Sur, en Japón y en Tailandia al parecer. Y al ser una infección que se transmite fácilmente, muchas ciudades chinas ya se están también encontrando casos y es posible que esto se esparza a otros países, por supuesto, causando una epidemia o incluso una pandemia. Por supuesto, todavía no es momento de alarmarse, no es momento de tomar medidas extremas, sin embargo, es muy importante que estemos conscientes de eso, justamente por esto la OMS ha generado esta reunión de emergencia para este miércoles. Hemos hablado en el pasado de los coronavirus y de las infecciones respiratorias que llevan la neumonía, les dejo los enlaces en la parte de arriba para que van a consultar también ese video de neumonía en adultos y neumonía en bebés, pero el hecho de que sea una cepa nueva podría implicar que tengan nuevos mecanismos fisiopatogénicos y por lo tanto, que se esté viendo esta severidad mucho mayor comparado con otras infecciones virales que afectan en el pasado. Ahora, por supuesto, tenemos medidas de protección que existen en el mundo en general. Las personas infectadas que llegan a los países fueron puestas en cuarentena, sin embargo, sabemos que hay infecciones que no siempre se detectan o no se detectan a tiempo favoreciendo que se esparzan este tipo de contagios o que se generan estos contagios. Nuestras medidas más eficientes y más poderosas son, por supuesto, como siempre, el lavado de manos, evitar el contacto de las manos con las mucosas y con los ojos, evitar lo posible a personas que estén enfermas y si nosotros mismos estamos enfermos con fiebre o con algún otro síntoma de infecciones de vías respiratorias, tratar de no salir y de estar lo más tranquilos y aislados posible. Especialmente si alguien va a viajar hacia esos países, hacia Japón, hacia Tailandia, Corea del Sur y especialmente a China, que por supuesto es un sitio que millones de pasajeros van cada año, debemos ser especialmente cuidadosos, tener precaución cuando vamos, de no tener contacto con personas enfermas y también cuando regresamos, monitorizar nuestros síntomas. Finalmente, como siempre, las infecciones de vías respiratorias son especialmente severas en los bebés, por supuesto, en los pacientes adultos mayores, los que tienen alguna otra enfermedad asociada, como la diabetes o como EPOC o alguna otra patología pulmonar o metabólica y estos pacientes que se infecten y que estén presentando cosas, que tuvieron contacto con personas que estuvieron en China o que estuvieron en estos otros países, es extremadamente importante que visiten a su médico y lo consulten para verificar, uno, que no se vaya a complicar esa infección y dos, si es que llegue a aparecer infecciones por este nuevo cepa de coronavirus en México y por supuesto en otros países del mundo. Entonces, bueno, esta es la noticia, espero que les sirva esta información, estén al pendiente, sigan por supuesto las noticias para ver cómo se desarrolla y qué dice la OMS en esta reunión del miércoles 22. Por supuesto, aquí estaremos pendientes, les avisaremos cualquier cosa y como siempre, ayúdanos a Cámara del Mundo, compartan la información.